Hola, buenas a todos, vamos a continuar con... Persona 4 Golden, a estas alturas ya no es ninguna sorpresa, vale Pues, lo dejamos el domingo por la mañana, después de comprar en Tanaka Que no me acuerdo de lo que compré honestamente, pero bueno Eh... ¿Nanako? ¿Alguna novedad? Eh... ¿Vas a salir fuera? ¿Puedo vigilar la casa? Efectivamente, está habiendo Neo-Federman, supongo Que vamos, que son los Power Rangers, no nos vamos a engañar, pero bueno Y las verduras, las plantamos y eso, sí, me faltan 4 días Y puede que esté ligeramente, peligrosamente bajo en tomates Y precisamente de ti estaba hablando No sé cuántas verduras me quedan, podía mirarlo en el inventario, pero prefiero no hacerlo ¿Necesitas alguna semilla para tu jardín? Estas son las que tengo ahora mismo, ¿cuál quieres? Dije que quería plantar cebada alguna vez, así que solamente porque sí, para crear llaves Blah, 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 blah Y las lechugas estas me parece que me recuperaban toda la vida A un poco de color en el plato, tampoco pasa nada Así que venga, una lechuga Pero que sea la última vez Solo por si acaso me quedo sin tomates Que compré un montón, pero ya no he vuelto a comprar más Pues tampoco es plan quedarse sin plantar na Un día sin plantar na es un día perdido Bien, pues es domingo No me ha llamado nadie por teléfono Así que tenemos el día para nosotros Y para nosotros quiero decir Está Marí, probablemente Marí suba Enseguida hablo con ella Refresco, no le falta comprar La gente me pide misiones que no puedo hacer todavía Porque tengo que ir Tengo que volver a las mazmorras Que ya volveré Pero antes que nada Cumplimos la misión del zorro Mirad, Kanji está disponible Y Kanji va a subir seguro ¿La lechuga en estados alterados? Mierda Nada da igual Ya que estamos para un ardoviaje Vamos a pillar bichos por la mañana Que siempre los pillo por la noche Y por pillar quiero decir Ser completamente inútil Y nunca hacerlo En el momento que hace falta Nada da tarde Lo has hecho tarde Pero aún así habrás pillado bichos Sí, Yasolocus Dos, maravilloso Necesitaba de esas Me han dado dos Eso es bueno Tal vez tenga que venir más por la mañana Para que me den Yasolocus En lugar de por la noche Pero el caso es que tengo que pedir Una petición al zorro otra vez Porque estamos sin petición Porque la cumplí el último día ¿Te aseguras que no había nadie alrededor? Y llamaste al zorrete Tan, 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 tan Me encanta el babero El zorro te ha traído una EMA Con un deseo escrito en ella Está escrito en letras grandes y desiguales Probablemente por un niño Dios, por favor Dame algunos amigos Yoshitaka Parece que el zorro quiere que cumpla el deseo Que está escrito en la EMA Como siempre Podría pensar que si se cumplen los deseos Más gente daría donativos al templo este Y etc Lo mismo Y si cumples el deseo La relación con el zorro se podría volver más fuerte Ojalá tuviera amigos Estupendo Buen perro Zorro Lobo Culebra Bien Hay que buscar a Yoshita Se me ha olvidado el nombre ya ¿A quién le importa? Pero mientras tanto ¿Cómo va el romance bandido? Niña precoz Ey Sota Vamos a sacarnos Vamos a sacar la fortuna He oído Que Las de aquí Funcionan de verdad Voy a descubrir si me puedo casar contigo Tengo plan para jugar a fútbol con mis amigos Sin embargo ¿Qué? Quiere decir a jugar a fútbol Pero estamos Tenemos una cita Que Qué mal educado ¿Esto es una cita? Estupendo Bien Maravilloso Y el chiquillo Que me pide refrescos Que le den por culo Quédate con mi propia red De todas formas Una vez que tienes la red Ya no te pide refrescos Así que eso es bueno Está el chico de la escuela rival No sé si me apetece hablar con él Es que me mira raro Por cierto Primero tendríamos que buscar a un chiquillo Para cumplir la misión del zorro Pero a lo mejor justo hoy no está ¿Quién sabe? Que esta gente a veces está unos días Otros no Pero por si acaso Me voy a dar un volteo por ahí Vamos a ver quién está Y luego ya vemos ¿Yunes? ¿Quién tenemos en Yunes? Vale ¿Y cómo van las verduras? Estoy comiendo verduras Efectivamente Yunes ha hecho Que la compra sea mucho más fácil Pero ojalá los verduras de aquí No fueran tan caras Para ti está bien Estoy seguro Apuesto a que el jardín de tu familia Ayuda un montón con eso Tal vez tendría Que hacer que mi hijo Montara uno también Un huerto en el jardín Pero todo lo único que hace Es encerrarse en su habitación Todo el día después de todo Estupendo Dramas familiares A casco porro Estaba Kanji junto al santuario Ya lo sé Estaba delante de su tienda Ya lo dije antes Ahora veremos Pero tenemos a Kanji Tenemos a Yosuke Y este tiene que ser el chiquillo Primero porque nunca hay nadie aquí Y segundo porque es una exclamación O gotas en la cabeza ¿Qué? No tengo dinero No quiero tu dinero Ah, bueno Entonces no importa No quiero tu dinero O entonces no importa No quiero tu dinero Porque efectivamente Sabes que el mercado de órganos Ahora mismo Pues se cotiza muchísimo Y mejor que tu sucio dinero Que puedes llevar encima Que cuánto será Mil yenes Ande, ve este por ahí Un hígado sin embargo A 12.000 yenes el kilo O sea que está bien No quiero tu dinero Oh Entonces no importa Vale, pues nada Quería robarte Pero no me ha salido bien el plan No quiero tu dinero No quiero tu sucio dinero Aunque no me vendría mal O sea Podría ser más rico No estás aquí Por ninguna otra cosa Entonces, ¿verdad? No tengo ningún amigo Así que nadie quiere hablar Conmigo nunca El chico parece triste Dice que no tiene ningún amigo Tal vez sea el que escribió El deseo en la EMA Que el zorro te mostró Todo el mundo habla de cosas Que no sé Ahora mismo Están coleccionando Stickers, cromos Básica Bueno, cromos no Como pegatina De estas cromos En plan pegatina Yo qué coño sé Si tuviera un sticker Es más bien una pegatina De estas coleccionables Vamos Tengo un sticker también Pero dije que Todo el mundo tiene esa Si tuviera uno raro Tal vez se volverían mis amigos Estupendo Están cambiando cromos en clase El crío quiere uno raro Para poder hacer amigos Señor ¿Qué es un sticker? El crío Ha visto El sticker de premio Este que tengo Vamos Como el ticket de premio La pegatina Esto Me lo dan En Tanaka Cada vez que compro Y creo que tengo tres Y por cierto Se me ha olvidado Explicar para qué son Pero ya lo veremos Porque tienen significado Aparte para esta misión Se ha dado cuenta De que tengo uno de estos El portador de tus deseos Este sticker puede hacerlo Entonces haré muchos amigos Caballero Me da El cromo Dárselo O no dárselo Pensar que es de Tanaka A ver Esto es parte de la misión Por mucho que me gustaría Pegarle al chiquillo Así en la mano Sin tocar Las cosas De tocar no se tocan Que esto es de Tanaka Y es sagrado Pero se lo vamos a tener que dar Para cumplir la misión Bien Gracias Pero que sepáis Que como ya me he pasado el juego Sé que me la devuelve Porque no funciona El plan Porque no es Cromos de Yo que sé Béisbol O lo que sea De colección en Japón O chimpokemones O lo que sea Estoy seguro Que hay muchos amigos ahora Pero porque me dan descuento El zorro Si no tampoco se lo daba El crío Se fue corriendo Felizmente ¿Hará muchos amigos? Tal vez deberías preguntarle Alguna otra vez La respuesta es No ¿Y por qué? Porque se corta el pelo Como un capullo Efectivamente No hay ningún otro motivo Vale Creo que por aquí No hay nadie Generalmente De los compañeros Enlaces sociales ¿Quién sois vosotros? Y hay que darle de comer al pez Peces al gato Algún día Pronto pescaremos Ah Chico de los recados Ey ¿Qué estás haciendo? Y esta es la chiquilla Que está haciendo cosas raras por ahí O de los Power Rangers Estos Sí Estoy contando El número de rocas Caídas Al lado de la Carretera De la calzada ¿Por qué estás haciendo eso? Es lo que he decidido Además Si no las cuento El mundo nunca sabrá Cuántas había Maravilloso Estos siguen a su rollo Me encanta Bien Por ahora tenemos a Kanji Y a Yosuke No he visto a nadie más Y de hecho No me quedan más sitios Donde ir Puedo quedarme mirando La puerta del instituto Cuando es domingo Así no Enlaces sociales Y no poder Los domingos La gente está en sitios distintos Generalmente Pues eso Tenemos a Kanji Ay Marí Marí Que no me da cuenta Voy a guardar un momentito Y voy a ver si hay libros Antes de nada Oye Libros Parece que hay nuevos libros Me cago en Se me olvida mirar a veces Forever macho El segundo libro Del amazing Kan este Del increíble Kan Un exquisito halago A la masculinidad Deberías comprarlo Que si cojones Y también Muchas cosas muy caras Un libro sobre cazar bichos Ya tenemos Cosas que hacer Y tenemos que ir con la modo También es verdad Un libro sobre cazar bichos 100 historias de fantasmas Esto imagino que me subirá El coraje tal vez Podría mirarlo con cuadrado Terminé de leerlo Para ser capaz De cazar más bichos Terminé de leerlo Para incrementar el coraje Y forever macho El segundo libro De la saga Del increíble Kan Y me sube el coraje también Maravilloso Coraje a casco porro Pero los libros vienen en sagas Y por fin tenemos el segundo libro Quietos paraos Voy a guardar otra partida Guarda No voy a hacer que la liemos Vale Y ya está Oye Marí Pregunta del millón ¿Subes de nivel? Oh Estás aquí Ey Hay algún sitio al que quiero ir hoy Parece que Marí quiere ir a algún sitio Sientes que tu relación Con Marí No aumentará No profundizará todavía Pasa el día con Marí Esa es la pregunta Porque pese a que no suba Puede que suba en dos veces Ya que no tengo ninguna persona de su arcana Kanji ya está en el equipo Y me parece que el único requisito Para este siguiente nivel Es que estuviera Kanji Pero puede que lo recuerde mal De todas formas Para Marí También os voy a decir No hay muchísima Muchísima prisa Yo creo Esto no lo deberíais saber Pero no hay súper muchísima prisa Para terminar Marí La cien historia se da quemada Lo importante es leer todos los libracos Entonces Kanji Yosuke Moto Creo que por si acaso Hoy no deberíamos arriesgar con Marí Aún podemos esperar un poquitín más Tal vez Pero la moto es otra opción Pero Kanji está nivel 1 Kanji está recién estrenadito Y tiene que subir seguro Y bueno Y bueno De todas formas Yosuke también sube seguro Está Le hicimos un par de cosas Con él supongo Entre veces Kanji Kanji Venga Hey anime senpai Tienes algo de tiempo Parece que Kanji Tiene algo de tiempo libre Tu relación con Kanji Va a volverse más cercana Pasa el día con Kanji Pues venga Tal vez deberíamos aprovechar Un día de lluvia Para pillar la moto Tal vez Queda nada más que un nivel Aunque visitar el otro lado También es interesante Visitar Pero bueno Kanji parece feliz Muchas cosas hay que hacer Manita sea Venga Porque es que No recuerdo bien Si a lo mejor Marí Subía Cuando conseguíamos a Kanji O a lo mejor Incluso había que esperar Al siguiente compañero de equipo O algo Es lo que no recuerdo Distrito central Bueno Naya vamos El restaurante chino Naya Viene esa petición de Kanji Tío Estoy hambriento Por algo de chino Pero Si como Y me voy a casa No puedo Terminarme la comida de mamá Sirve tanto Que Piensa como Sirve tanto Que pensarías Que tuviera cinco hermanos Creo que estoy intentando Hacer que me explote el estómago No eres tú Kanji Tatsumi ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No lo ves? Ey ¿Eres un policía? ¿Qué quiere decir Con qué estoy haciendo? Lo que acabo de decir Ha habido mucha conmoción Por aquí últimamente Tal vez si tiras tu trabajo Las cosas estarían más calmadas ¿Eh? Tienes que arreglar esa actitud Bueno No intentes nada ¿Lo entiendes? No he hecho Me la voy a comer A algún otro sitio Estupendo Capullo Los policías siempre son así En cuanto me ven ¿Qué estás haciendo? Parece sospechoso Y toda esa mierda Vaya me he acostumbrado Siento involucrarte en esto Senpai Realmente solamente Causo problemas Para ti Y para mi madre Siempre se está disculpando Por mí Siempre Le han empezado a salir Cada vez Más y más Cabellos blancos Discúlpate con ella Necesitas cambiar Y eso es lo que hacen Los críos De 15 años Se ponen tatuajes De calaveras Y eso Hombre Con 15 años Eso es un poco precoz Y lo de La Está en el Bueno Da igual Discúlpate con tu madre Necesitas cambiar Y eso es lo que hacen Los críos Meterse con bandas De moteros Que es una cosa Que todavía existe Definitivamente ¿Existen todavía Las bandas de moteros En Japón? Tal vez No lo sé Quién sabe Pero uno Al dos Discúlpate con tu madre Ya lo sé Pero es Un poco incómodo Kanji parece preocupado Esto sería Como Joder Piedad Piedad No me sale la palabra Piedad Piedad Joder Es que además Es un trabalenguas Filial ¿Verdad? Es que la lío Vale Ok La he estado liando Piedad filial ¿Verdad? En realidad No sé lo que hacer O eso pensaba Voy a utilizar Este poder Que he conseguido Para Que la Para Volver a esta ciudad Pacífica No he estado Causando nada más Que problemas Pero por fin Puedo devolver el favor Hablando de todo eso Todavía no hemos luchado Contigo en el equipo Porque no hemos vuelto A las mazmorras Pero es que soy así Solo voy una vez Y ya está Así que vamos Vamos a ello Senpai ¿Sientes entusiasmo De Kanji? ¿Sientes que entiendes A Kanji un poco mejor? Estupendo Nivel 2 Emperador Y creo que no tengo Ninguna persona del emperador Así que debería ponerme a ello La parte buena Es que sé Que si no ya Dentro de muy poco Puedo crear a King Frost Y ese es del emperador Que yo recuerde Así que Dentro de poco lo tendré La fuerza del corazón De Kanji También ha mejorado Su persona Y ahora tiene Mejora Para Para atontar A los enemigos Lo cual no vale para nada Oye Jefe ¿Está la comida Lista ya? Ah ¿Has pedido algo Kanchan? Te he dicho Que no me llames Kanchan Y si que he pedido Hígado Frito Y Y cazuela De No tengo ni puta idea De que Pero vamos Ah Voy a Revent Voy a derrumbar Tu tienda Tan rápido Que no tendrás Tiempo para Para rellenar Los papeles Del seguro Bueno Bueno Voy a Derrumbarla Y la voy a reconstruir El doble de mejor Voy a renovar Tu culo A mi me parece bien A mi me suena bien Te fuiste a casa Después de comer En ello Uh Noticias Esto es antes De lo que pensaba Por cierto Lo que dije De que los exámenes Llegaban pronto Es mentira Miré el calendario En el juego Y aún quedan Casi un mes No sé Cuando tienen las vacaciones Los japoneses Pero vamos No tienen Le gustan trabajar Los tres Estáis sentados En la mesa Un show De noticias Del entretenimiento Está en antena Esto concluye La Declaración De Rise Kujikawa Con respecto A su Temporal ausencia Del mundo Del espectáculo Estamos un poco corto De tiempo Así que si alguien Tiene alguna pregunta Más Pedimos que por favor Las mantengáis Breves Soy Ishioka Ishioka ¿A quién le importa? Soy un entrevistador Random De La vista De la Mujer De la dama Dice aquí Que estás recuperándote ¿Estás Atravesando Algún problema físico? No Mi salud No es Ningún problema ¿Problemas psicológicos Entonces? ¿Eh? Los rumores dicen Que vas a Quedarte con tus Familiares Pero No es allí En Inaba Donde han ocurrido Los recientes Asesinatos No, debo De traducción ¿No es cierto Que tienen una Tienda de tofu Tradicional? ¿Ayudarás Con el Negocio familiar? No más preguntas Esta conferencia Ha terminado No más preguntas Esta conferencia Ha terminado Apartaos Por favor La conferencia Se ha transformado En caos Ha Convertido En un caos ¿Va Rise-Chan Quitando su trabajo En la televisión? ¿Va Rise-Chan A dejar su trabajo En la televisión? ¿Quién sabe? Pero si esto Es nuestra ciudad Tenemos que Dejar con Todos Que intentan Una visión ¿Quién sabe? Pero si este Es su pueblo Natal Tendremos que Ocuparnos De cualquiera Que quiera intentar Echar un vistazo Por cierto Rise El anuncio Del principio De todo el juego De lo del refresco De lo de las dietas Al principio Del todo Del todo En la intro Esa es Rise ¿Cansada de dietas? Basta ya De ir al gimnasio Menos mal Que hay algo Que incluso yo puedo Manejar Que puedo con ello Calorie Magic Está hecho Para aquellos Preocupados Por Su ingesta De calorías Y la grasa Corporal Te Adelgazará En un momento Rise Rise Kujikawa Rise Kujikawa La única cosa buena De este pueblo Era que nunca Había nada Notorio Ahora Recibimos Toda Toda la prensa Toda el Todo el ruido Que está pasando Maravilloso Si sabemos Lo que significa Eso Pues eso Bien De senpai Suspiro Lo siento No he despertado todavía Ah si El desierto comercial Parece diferente Hoy Estaba de camino Y Es como si Estuviera más Ajetreado De lo normal Me pregunto Que está pasando Me huelo un caso O es solamente De imaginación Tuya Lo que pasa Es que no eres El más espabilado Del pueblo Kanji Y ya está Me huelo un caso Detrás de ello ¿Olor? Tío Empieza a sonar Como Teddy No le has Conociona Más que una vez Pero vale Ya digo No vamos Participar En más batallas No parecía Que los policías Estuvieran Involucrados En lo que pasaba Y sin embargo Supongo que Intentaré Preguntar Por la escuela El tío Que corre Siempre Corriendo Tiene que ser El primero En clase Oh Y ni siquiera Haber clase Directamente Vamos a pasar La historia Me parece a mi Este mes Está siendo Ejetreado Ey Ey ahí está Has estado Viniendo A la escuela Bastante a menudo Últimamente ¿Qué pasa? Es esta Es esta cosa Tan Problemática Llamada La Política De Joder La política De Atención Obligatoria Pero tío Verte Aquí Me recuerda Un poco De la Acampada Escolar Pensé que íbamos Todos a olvidar Sobre lo que ocurrió Lo que sea Así que ¿Habéis visto Noticias? ¿Noticias? Ah, esos Sobre Rishiko Jikawa Tomados un descanso De El mundo Del espectáculo ¿En serio? ¿Cuántas ídolos Hay en Japón? O sea ¿Diez millones? ¿Cómo es posible Que lleven la cuenta Sobre todas Y cada una De ellas? Es ridículo Me pregunto ¿Por qué? Se está volviendo Popular últimamente Si eso Simplemente Demuestra Que sea una ídol Es Un trabajo difícil ¿Es Rise tan popular? Rise es genial Aunque la conocemos De un anuncio Literalmente Solamente de uno Pero ok ¿Es Rise tan popular? ¿O Rise es genial? Ya, pero es que Tiene una cantidad Que no es ni medio normal O sea Yo no entiendo ¿Es Rise tan popular? ¿No la conoces? ¿Qué pasa con ti? Ella está toda La media No ha pasado mucho tiempo Desde su debut Pero a este ritmo Será una ídol De la clase más alta Básicamente Enseguida ¿Hay clases? Esto es muy complicado Para ser honesto Yo también soy fan Yo también soy fan Una monada ¿Una monada? ¿Una monada? Bueno, sí ¿Una monada? ¿Qué eres? ¿Qué tienes? ¿80? Pero creo que solía vivir Por aquí Que solía vivir aquí En Inaba Así que tiene que tener Muchos fans locales La noticia decían Que iba Que iba A la tienda de tofu De su abuela ¿Verdad? ¿Se refieren a Maru? Maru Se refieren a Maru ¿Maru No me lo repitáis? Maru Efectivamente Vale Nuestra posada Solía servir su tofu Hasta hace poco Oh, ese sitio En el distrito comercial Paso por delante Todo el tiempo De hecho Pasamos por delante Todo el tiempo Es una de las tiendas Que hay Espera ¿Eso quiere decir Que podría conocer a Rise Si voy a su tienda De tofu? ¿Puedo conocerla yo también? No me interesa Pero la tienda de tofu Lleva estando ahí Todo el tiempo Lo que pasa es que Nunca le hemos prestado Atención Igual que a la tienda De kanji Que ahí estaba Al lado del templo Pero hasta ahora No era relevante A nuestros intereses A mi es que Ni fu ni fa Que al fin y al cabo Si Oye ¿No nos estamos despidando Un poco del tema aquí? ¿Te olvidaste De los muertos? ¿Eres el que dijo Que la conexión Entre las víctimas Sería la televisión? ¡Wow! Pronto ¿Os habéis olvidado De esos asesinatos? ¿Vosotros sois Los que decíais Que la conexión Entre las víctimas Podría ser la televisión? ¡Ella podría ser El próximo objetivo! ¡Ella podría ser El próximo objetivo! De hecho Venga No es como si Riese hubiera empezado A ser en televisión Recientemente Además ¿Cómo podría estar Riese conectada Con los incidentes Hasta ahora? Yo me pregunté Lo mismo Así que hice Algo de investigación Parece que no tuvo Ninguna Interacción Personal Con mi Yamano Solamente han estado En el mismo show Una vez o dos Ha sido una ídol Por algún tiempo ya Pero ahora mismo Todo el mundo En el pueblo Habla de ella Gracias a las noticias De anoche Y se va a trasladar Aquí después de todo Así que si nuestras asunciones Son correctas Se ajusta al perfil Probablemente sea El objetivo El siguiente objetivo Y si lo es Eso Estrecha más todavía Los métodos Del asesino ¿Qué supone Que significa eso? Kanji-kun Escucha Muy atentamente Si Riese es la siguiente Entonces eso nos deja Descartar la teoría De que las víctimas Tenían que estar Conectadas con el primer caso Y eso significa Que las El objetivo Del asesino Son gente Que han sido Mostradas en televisión Recientemente ¿Lo entiendes ahora? Oh Oh Sí Ok Está bien Ahora tenemos Que mantener Un ojo Abierto Abierto En Todo Lo que Agarrirse ¿Qué? Jodidamente Conveniente Que si yo Eso que Vamos a hacerlo Vaya Está Súper Excitado ¡Gracias!